Damos la bienvenida a la institución cultural inconfratable de Huancayo en la modalidad moderno conjunto ya clasificado para esta gran final ¡Huancabelita! Inconfratable de Huancayo se hace presente en el distrito de Zapayanga ¡Huancabelita! 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 Modalidad Moderno, conjunto ya clasificado para esta gran final del Guaylas Zapallanguino 2023, organizado por la Municipalidad Distrital de Zapallanga. Recordemos que en la categoría libre, Modalidad Moderno, el primer puesto es acreedor de 4.500 soles. Premio que se le otorgará en efectivo el día de mañana, domingo 26, a partir de las 11 de la mañana. Conjunto de ganador debe realizar su presentación de forma obligatoria. ¡Siempre! ¡Libertad! ¡Siempre! ¡Libertad! ¡Siguen, siguen llorando todos los conjuntos! Más de 60 conjuntos para esta gran final del día de hoy en el distrito de Zapallanga. ¡Libertad! ¡Tenemos la categoría libre! ¡Qué teoría!